No es un secreto que las entrevistas de Héctor Delgado siempre dan de qué hablar de la mejor manera porque si hay algo que distingue al ministro y ex cantante de reguetón es que siempre se percibe muy humilde y sincero en sus expresiones. En cada una de sus entrevistas puedes notar que el cambio que tuvo al decidir seguir a Jesús es uno real y que genuinamente siente una pasión por evangelizar y llevar a más personas a Jesús y que realmente trata de agradar a Dios todos los días. Así que la conversación que recientemente tuvo para el podcast de Joshua Castro no fue la excepción. Héctor Delgado habló sobre muchos temas relacionados a dudas sobre la fe y a cómo Jesús se ve reflejado en un cristiano en su diario vivir. Y entre un tema y otro, como era de esperarse, llegaron al tema de la reciente conversión de Raymond Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, pues es una de las noticias más habladas últimamente no solo en la comunidad cristiana, sino también en grupos de personas que no necesariamente son creyentes. Y es que no deja de sorprender que una figura tan icónica y principal en el género del reguetón y en la industria musical en general haya anunciado en medio de un concierto que había aceptado a Jesús y no solo eso, sino que ahora esté haciendo canciones con un mensaje edificante, un mensaje cristiano. El entrevistador le preguntó a Héctor qué pensaba sobre el hecho de que Daddy Yankee no anunció su conversión en medio de la etapa más alta de su carrera, sino que primero anunció que se iba a retirar y al final dijo que había aceptado a Cristo y que cambiaría su vida. Raymond terminó su carrera, esperó y atrasó ese proceso. Pues el entrevistador comentó que entiende que no se supone que al llamado de Dios se le ponga una fecha para aceptarlo, sino que tan pronto Dios te llame uno responda, poniendo como ejemplo el caso de Héctor Delgado ante Héctor el Fader. Yo entiendo tú que dejaste todo y te viniste en los caminos del Señor. A lo que el ministro contestó que D. White tenía una serie de contratos que cumplir y que no le permitían dejar su carrera tirada de la nada. No parece que Raymond no está a hacer el proceso ni el llamado. Raymond terminó con su contrato y hizo público que va a servirle al Señor. Además, el ministro hizo hincapié en que muchas veces vemos cambios tan grandes e inimaginables en un pasado como lo que hemos visto que Dios ha hecho en la vida de Raymond y que rápido tratamos de buscarle una justificación, una excusa o una forma de desacreditar el cambio para continuar dudando de Dios y sentirnos cómodos así. Nosotros los seres humanos siempre están buscando una excusa para no creer en que Dios lo cambia. Pues a veces es más fácil y cómodo quedarnos en nuestra duda sobre la existencia o sobre el poder de Dios que realmente buscar respuestas, buscar más sobre él y aceptar que es real. Y es que el aceptar que Dios es real también implica que como humanos debemos modificar ciertos aspectos de nuestra vida para vivir acorde a la voluntad de Jesús para nosotros y no en nuestra propia voluntad y propios planes. Por otro lado, se le preguntó al ex artista de reggaetón su opinión sobre las canciones de exponentes urbanos de la actualidad como John Chimmy, Hades, entre otros, a lo que Héctor reaccionó primero aclarando que no escucha la música de estos artistas, pero señaló el versículo bíblico que nos alerta que cosechamos lo que sembramos, dejando saber que estos artistas que cantan estas letras tan explícitas no solo están influyendo negativamente en los jóvenes, especialmente en los menores de edad, sino que están sembrando toda esa negatividad y pecado en su propia vida. Para mí era fácil decir vamos a matarnos hasta que me mataron un amigo. Era bien fácil decir esta noche de travesura sin pensar que una noche de travesura una hija mía puede ser infectada. Una lección que el mismo Héctor aprendió cuando era Héctor el padre y vivió muchas desgracias en su vida personal, a la vez que cantaba canciones que invitaban a los jóvenes y a la gente en general a pecar. Y finalmente se le preguntó al ministro sobre el tan controversial tema del género urbano cristiano, y es que el entrevistador le preguntó su opinión sobre cantantes específicamente como redimidos que usan el género urbano y el reggaetón para cantar una letra con un mensaje cristiano. Ante esta pregunta Héctor se mantuvo firme en la postura que siempre ha tenido desde que comenzó a llamarse cristiano, desacreditando el género urbano cristiano. El ministro aseguró que Dios no necesita de ningún ritmo musical para impactar a nadie y que cuando uno se convierte se supone que tu vida pasada se quede en el pasado y seas transformado en una nueva criatura como dice la Biblia. Dios no necesita ningún ritmo para cambiar a los seres humanos. Sin embargo aquí sí que como saben no estamos de acuerdo con Héctor porque una cosa no tiene que ver con la otra. Primero obviamente Dios no necesita de ningún género musical ni de nada para que una persona se convierta, pero la música es una forma de arte, es una expresión de los sentimientos y las creencias de los seres humanos que la escriben. Así que no tiene nada de malo que una persona que por ejemplo tenga un talento para el rap, escribe una canción de rap que hable por ejemplo de quién es Jesús. Todos tenemos diferentes gustos porque Dios nos hizo con diferentes talentos, diferentes propósitos, gustos, preferencias. Así que algunas personas sí van a ser más impactadas con una canción de rap cristiano que con una balada cristiana por ejemplo. Y como dijimos obviamente Dios no necesita de ningún ritmo musical para impactar a alguien, pero si seguimos la línea del argumento de Héctor entonces no deberíamos querer tampoco las canciones de baladas cristianas porque entonces sí, siguiendo su línea de pensamiento, la música es tan irrelevante para el cristiano o para impactar a alguien que no sea cristiano, se debería entonces eliminar toda canción cristiana de cualquier género, incluyendo las de balada, las de rock, etc. Por otro lado, continuando su argumento, el ministro le preguntó al entrevistador que si él estuviera vestido con una gorra y con cadenas, le hubiera creído su conversión y todo el testimonio que le contó en el podcast, a lo que el joven comentó que no le hubiera creído. Si yo estuviera aquí sentado con una gorra para el lado, tres cadenas, no te creería nada a lo que me dicen. Pero obviamente la opinión de una persona no significa que nadie le hubiera creído su conversión por haberse puesto una gorra para el podcast. Y sí, sabemos que si eres cristiano eso debe reflejarse en la manera en la que te vistes, que no sea demasiado ostentosa, que refleje humildad y modestia, pero no significa que por ponerte una gorra y una cadena entonces no seas humilde o seas menos cristiano que el que se viste con una corbata. De hecho, para algunos vestir de corbata y de chaqueto de gabán es menos humilde que vestir en una camiseta y una gorra. Así que ni la una ni la otra te hacen menos o más cristiano. El mejor ejemplo son los políticos que visten con corbatas y la mayoría se distingue por ser corruptos y por usar su trabajo para robar. Y aclaramos que respetamos la opinión y el punto de vista de Héctor sobre el género urbano cristiano, pero entendemos que no está sustentado bíblicamente. Sin embargo, no dudamos para nada de la conversión de Héctor y de la sinceridad de sus palabras en toda la entrevista. Sabemos que lo que él expresa sobre la música urbana cristiana es porque genuinamente él lo cree así. Así que lo felicitamos por siempre mostrarse honesto y humilde en cada uno de los podcasts que da, de las entrevistas que da y él mismo hace también. Y por no tener miedo de hablar de Jesús en donde sea y con quien sea, sin importar si la otra persona de la conversación es creyente o no. Al final del día creemos que la sociedad actual está a falta de más cristianos así, que no tengan miedo de compartir su fe a donde quiera que vayan. Pero ustedes qué piensan, no olviden que pueden opinar siempre con respeto en los comentarios. Para esto y más noticias, suscríbanse y manténganse conectados a ExpansiónMusical.com, la de los estrenos. Ah, y no se olviden de cliquear la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos material nuevo.